Ahora contacto nuevamente con la unidad móvil, Daniel Oses, que nos tiene información de este terreno, nos tomamos contacto con él. Daniel, buen día. ¿Cómo te da, Montse? Muy buen día. Y nosotros llegamos a un lugar emblemático donde, para muchos, comienza su fin de semana, que es el terminal de buses de Collado, para ir viendo qué es lo que va a pasar con los pasajes, claramente, porque comienza esta sospicacia de que cuando hay fin de semana largo los pasajes suben. Preguntémosle directamente a la gente que hasta ahora ya está esperando en la mañana, vamos a conversar con algunos de ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. ¿La veo esperando en este momento su voz o viene llegando? Vengo llegando. ¿De qué parte viene llegando? De Chiloé. De Chiloé, oiga, qué hermoso. Y acá viene con vacaciones, viene con la familia. Vengo a ver una familia. Pero cuénteme la firme, ¿el pasaje está más caro, sí o no? No, como lo mismo, porque yo viajo de repente más seguido a Conce, me encanta Concepción. Muy lindo. ¿Y a quién le gusta de Concepción? Todo. ¿Se quedaría acá? No, pero me gusta, me encanta. Es un lugar muy acogedor, me gusta. Que tenga buen día. Bueno, mi niño, muy amable, igual que les vaya bonito. Muchas gracias, Juan Esteban, muy amable, muy gentil. Bueno, siente que vamos preguntándole, por supuesto, cómo se da este proceso de ir llegando, conociendo también cómo comienza la fin de semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te vengo, te veo recién llegando a esta hora. ¿Vienes llegando? ¿Te vas en este momento? Me voy. ¿A qué parte vas? Santiago. Santiago. Oye, cuéntame la firme, ¿el pasaje te costó más caro que lo de siempre? No. ¿Más o menos el mismo precio? Lo mismo. ¿Santiago vas por vacaciones, descansos, trabajo? Trabajo, trabajo. ¿Y en qué trabajas? Soy técnico electricista, trabajo en minería. Después me voy a Calama. ¿Espera un viaje a menos largo? Sí. ¿Que tengamos un fin de semana? Ya, muchas gracias. Yo la tengo. Bueno, más o menos son las impresiones que va teniendo la gente al respecto de los valores, de los costos. Lo que nosotros hemos visto es que, en general, el flujo que ha estado durante esta mañana, por lo menos acá en el terminal de Busez Collado, es bastante normal. Tenemos gente que, ustedes verán, no es tanta tampoco lo que se podría esperar, como por ejemplo cuando comienza un fin de semana largo, que claro, si bien no es el día lunes un feriado, hay muchos que lo aprovechan como sándwich para poder aprovechar todos estos días y luego entonces comenzar así sus vacaciones, dirigirse a diversos destinos, algunos que van por trabajo, etc. Esa es más o menos la situación que uno puede ir observando acá en el terminal de Busez, donde por lo que nosotros hemos visto también, los pasajes en general tienden a mantener su valor habitual. Bueno, a ver, es la típica que ocurre, ¿no es cierto? Tienes de semana largo, ¿ah? Suben o no finalmente los pasajes, uno se queda siempre con la duda, porque dicen en el fondo que están todo el año rebajados, y creo que esa es la mentira más grande que hemos escuchado respecto del precio de los pasajes. Pero sí, hay algunas líneas de buses que tienen establecidos sus precios durante todo el año, y eso me parece que es muy bueno, donde finalmente uno siente más confianza, y por ahí yo haría la invitación a la gente que prefiera, por ejemplo, líneas de buses que son locales, que tienen una cierta mayor claridad de los precios, y siempre creo que es uno de los pocos lugares, a lo menos en Chile, donde está permitido el regateo. No es como en otros países, que uno sabe que si va a Brasil puede ir a regatear un taxi, puede ir a regatear hasta comida, cualquier cosa. Acá esa situación no se da. Pero en el tema de los pasajes, yo le diría a la gente que sean un poquito más pillines, pregunten si pueden pagar menos, quizás si andan más acotados de lucas por el fin de semana largo, porque generalmente hacen un precio ahí a quienes están encargados de subirte a los buses, así que no sería una mala recomendación. Hablar con el auxiliar, eso es un buen dato. Oye, Daniel, usted sabe que yo soy de Chillán, pues me podría averiguar si hay pasajes para este fin de semana para Chillán, pese a que los estudiantes universitarios están de vacaciones, y cuando están de vacaciones hay más pasajes, porque por lo general en Chillán los que más ocupan los pasajes los días viernes y los domingos, porque cuesta mucho encontrarle los horarios óptimos, tiene que ver con estudiantes, así que a ver si puede preguntar ahí en las líneas que van a Chillán, que van a Los Ángeles, si es que hay pasajes para hoy día a la tarde, porque a lo mejor hay unos que van a trabajar en la mañana, se van en la tarde, y ojo con los regresos también, para que se los saquen al tiro, para que no tengan problemas de vuelta ya, cuando volverían el martes los que se tomaran el sándwich. Claro, mira, vamos a hacer las averiguaciones en vivo. Hola, ¿cómo están? Buen día. Consulta pasajes a Chillán, ¿quedan disponibles hasta ahora todavía para el día también? ¿Se va viendo, se va actualizando? Oye, y más o menos el valor, ¿se mantiene como todos los días? 3.000 pesos. Luis, 3.000 pesos, por ejemplo, muchas gracias, en una de las distintas ofertas que uno puede encontrarse, quedan disponibles, pero claramente hay que ir viendo. Ahora, importantísimo, los viernes normalmente sube un poquito más el valor del pasaje, por lo tanto, tenga también esa consideración. O sea, a lo mejor quiere viajar más temprano mañana, también lo puede hacer, pero acuérdese de ese datito. Vamos a ver si es que hay otras más también, por lo menos aquí no, la otra es la misma marca. Vamos a preguntar también por acá, hay otra que también va a a Chillán, hacia Los Ángeles, a ver si nos pueden responder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día. Consulta pasajes a Chillán, ¿estarán quedando todavía disponibles? ¿Queda algo a Chillán? Ahí van a averiguar entonces, para que podamos saber si es que está la oferta disponible, claramente. A las 10 y a las 11 de la mañana, Luis. Bueno, va a estar trabajando, claramente no puede. Un poquito más tarde de esa hora, ¿se podrá saber? 14.40, Luis, alcanza las 14.40 y el valor, ¿cuánto está? 3.000 pesos. Mira, imagínate, por 3.000 pesos, Luis, 14.40 es el que sigue. Muchas gracias, muy amable. Ahí está la oferta, Luis. Es cosa de preguntar y a lo mejor tome el consejo de la Monse, pregunte cuando se suba al bus si hay alguna opción que se te paga un poquito menos, a lo mejor acomodar el precio, no sé, dependiendo, por supuesto, del destino que usted se vaya. Lo importante es que cotice, que pregunte, que averigüe, que se dé el tiempo, por supuesto, para que comience un fin de semana de la mejor forma posible. Sí, Daniel, gracias por ese datito, a prepararse, a planificar también el viaje, sobre todo el regreso, ponga mucho ojo ahí. Y no está tan caro, a Chile, siempre bordean entre los 2.500 y los 3.000 pesos. Así que gracias, Daniela. En cualquier momento retomamos contacto.